Muy buenos días nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 855 del manga, el cual además de ser uno de los más divertidos de todo Whole Cake, ha sido casi como me lo esperaba. De hecho en mis predicciones, los tres frentes abiertos que menciono son los que aparecen en este capítulo. Solo que en uno me pasé de largo, en otro me quedé un poco corto y en el otro ha sucedido algo que no dije. Como siempre el link del capítulo lo tendréis en la descripción. Y por cierto, esta vez no os voy a poder enseñar las típicas imágenes coloreadas del capítulo, ya que quien me las colorea hoy no ha podido hacerlo, por lo que habrá que conformarse con lo que hay. Habiendo dicho todo esto, ¡empecemos! Nos saltamos la divertida portada en la que aparecen Corasan y Lo, ya que no parece guardar ningún tipo de secreto, y comenzamos a hablar del capítulo, el cual empieza con uno de los subordinados de Big Mom preocupándose por Bobine, viendo el destrozo de la pared y preguntándole lo ocurrido. Pero Bobine, el cual finalmente es presentado formalmente, diciéndonos que ocupa el puesto de alfil dentro de los soldados de Big Mom, que su apodo es el arreglador o el solucionador, depende de la traducción, y que posee una recompensa de 105.5 millones de berries, porque en algunos lugares hayáis leído 155, pero en teoría es 105.5, con su habilidad duerme a aquellos que están a su alrededor, mientras que les dice que no se preocupen, que será el quien arregle lo sucedido, dándonos a entender que irá a por Sanji, mientras dice las palabras, incluso los demonios del infierno hacen aparición en la fiesta del té de Big Mom. De estas dos páginas hay varias cosas que comentar, por ejemplo, el rango de los piratas de Big Mom, un detalle que creo que mucha gente está ignorando, y que puede ser importante para saber qué tipo de personajes aparecerán en los próximos capítulos. Hasta ahora sabemos que el puesto más importante, como es lógico, lo ocupa la propia Big Mom, siendo la reina de Todland, y que debajo de ella se supone que se encuentran los tres comandantes dulces. Tras estos tres, se supone que están los mistros, pero ¿qué es lo que se supone que viene después? Si os fijáis bien, los dos personajes que no son familia de Big Mom, pero sí que son subordinados importantes de la Yonko, y han sido presentados formalmente en este arco de Todland, es decir, que nos han dicho sus recompensas, apodos, etc., son Tamago y Bobín, y ambos han sido presentados también como una ficha del tablero de ajedrez. Tamago como un caballo y Bobín como un alfil. Si nos vamos al capítulo 848 del manga, cuando nos hablan de los soldados de ajedrez, los que son homies los ordenan de menor a mayor importancia de esta manera. Peón, alfil, caballo, torre, reina y rey. Creo que esto mismo se aplica a los subordinados que no son ni homies ni hijos de Big Mom. Los peones serían los subordinados más bajos, de los cuales ni siquiera sabremos sus nombres porque no es algo relevante. Luego tendríamos a los alfiles, o al menos al alfil, que como nos han dicho hoy es Bobín. Tras esto viene el caballo, que como ya os he dicho previamente es Tamago. Encaja que Tamago tenga un puesto superior a Bobín por su recompensa, al ser mucho más alta, ya que normalmente en las bandas piratas cuanto más importante eres en la banda, más vales para el gobierno mundial. Si esto que digo es cierto, nos faltaría por ver a las torres y puede que al rey y la reina, por lo que todavía faltan subordinados importantes de Big Mom por ser presentados formalmente. La habilidad de Bobín parece ser una paramecia que al emitir unas ondas mientras mueve la cabeza rápidamente, hace que a quienes les llegan dichas ondas se duerman. Como era de prever por parte de Oda, si una Akuma no Mi tan potente como sería la de poder dormir a cualquiera existía en el mundo de One Piece, esta debía de estar limitada, y así ha sido, ya que ha sufrido el mismo límite que la de Foxy y la de Boa, al depender de ondas que lleguen a sus objetivos. Para mí una muy buena idea, ya que si no sería excesivamente buena. En cuanto a las palabras finales que dice Bobín, incluso los demonios del infierno hacen aparición en la fiesta del té de Big Mom, imagino que está hablando de Sanji, no porque crea que es un demonio del infierno, sino porque esa parte de demonio del infierno es una exageración para darnos a entender que todo el mundo que participa o es invitado a dicho evento, sí o sí debe de acudir. Básicamente lo mismo que se nos dijo en Zou, y como Sanji parecía que estaba huyendo, Bobín ha dicho eso. Siguiendo con el capítulo, pasamos al mundo espejo, con el grupo que se encontraba en él mirando a través de uno de los espejos, concretamente el espejo que da a la habitación de Big Mom, que refleja a la propia Yonko junto a sus tres homies especiales y a su nueva mascota Brooke durmiendo tranquilamente. Mientras que hacen algunos comentarios acerca de la Yonko y de la situación que están viendo, Brulé aprovecha para gritar pidiendo auxilio a su madre, pero rápidamente se encargan de amordazarla para que se quede callada, con la duda de si Lin Lin les habrá escuchado o no, cuando de repente la Yonko parpadea. Pero no porque haya escuchado a Brulé, sino porque ha escuchado a una mosca que pasaba cerca de ella, a la cual intenta aplastar usando su mano, golpeando con tanta fuerza que despierta incluso al propio Brooke, aunque al ver que no es algo importante, rápidamente se vuelve a dormir. Pero los tres homies especiales también parece que se despiertan pensando que están atacando a Big Mom, y los tres juntos atacan a la mosca, Zeus con sus rayos, Prometeo con su fuego, y Napoleón sorprendentemente con su espada. Creo que esto no nos lo esperábamos nadie. Haciendo que el grupo del mundo espejo, al ver semejante combinación tan peligrosa, comience a preocuparse de la manera en la que salvaran a Brooke de la Yonko. Tras ver como un perro intenta comer el vento que lleva Sanji, el cual ya está paseando por la ciudad, volvemos al mundo espejo, con el grupo habiendo creado una copia casi exacta de Brooke, con los huesos encontrados en la sala de ejecuciones, y con algas encontradas en la cocina, para intercambiarlo por el real sin que Big Mom lo note. El hecho de que hayan estado en la cocina puede llegar a ser importante, puede que hayan visto algo interesante, ya que recordemos que en el pasado capítulo, se dijo que los preparativos para la fiesta del té se estaban dando en la cocina. Una vez Jimbe les explica al resto que poniendo la mitad del cuerpo de Brulé fuera del espejo, y la otra mitad dentro pueden entrar y salir del espejo con facilidad, comienzan los intentos o desafíos de salvar a Brooke, comenzando por Chopper, el cual no lo logra debido a su estornudo, siguiendo por Carrot, la cual tampoco lo logra debido a la burbuja de sueño de Big Mom, y acabando con Pedro, el cual tampoco logra salvarlo, pero sí ve que Big Mom se mueve y suelta a Brooke, informando rápidamente a Nami y Jimbe de ello, haciendo que Nami vaya rápidamente a hacer el cambiazo, algo que finalmente logra, pero no con del todo buenos resultados, ya que Big Mom escucha algunos ruidos. Por suerte para ellos la Yonko sigue creyendo que es una mosca, pero por desgracia les atacan, aunque ahí está Jimbe para salvarles la vida tanto a la navegante como al músico, y entrar al mundo espejo con ambos, haciendo que el plan de rescate de Brooke finalmente se cumpla. Abandonamos por un momento el mundo espejo, y nos vamos a las afueras de la ciudad, donde vemos a Sanji rodeado de cuerpos derrotados de los soldados de ajedrez, deduciendo el cocinero que ha sido obra de su capitán mientras los busca entre todos los cuerpos. Gracias a este momento nos enteramos de que los soldados de ajedrez han sido capaces de encontrar a Luffy, por lo tanto Bobine sin problema alguno también debería ser capaz de encontrarlo, e incluso puede que Mondor ya haya sido informado por uno de los soldados de ajedrez acerca de Luffy como pidió el ministro en el anterior capítulo, por lo que la situación sigue siendo favorable para los Muigwara, pero no es perfecta. Volvemos al mundo espejo, donde Brooke y Pedro comienzan a hablar acerca del Ponegrip del Camino, suponiendo Pedro y el resto que el músico no consiguió copiarlo por la difícil situación en la que se encontraba, pero como Brooke es enorme, es grandioso, es un dios, para mí de momento está siendo el mejor personaje de todo Whole Cake, comienza a sacar de su cráneo la copia del Ponegrip del Camino, dejando a todos los del grupo totalmente sorprendidos. Pero lo mejor de todo es que no solo copió el Ponegrip del Camino, que como dice Jim, es lo tan deseado por los Yonkos, sino que también copió los otros dos Ponegrips que poseía la Yonko. Brooke es un auténtico héroe, porque además seguro que esos dos Ponegrips son bastante clave para el futuro de One Piece, ya sea para saber más acerca de la historia por el río Ponegrip, o ya sea para encontrar finalmente la última arma ancestral, Urano. Y ya para acabar el capítulo de la manera más redonda posible, pasamos a donde se encontraba Sanji, escuchando el cocinero el sonido de una barriga hambrienta, haciendo que éste mire el árbol de donde proviene, y llorando de alegría al encontrar a su querido capitán, esperándole en el lugar de la promesa. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. La verdad es que ha sido un capítulo muy muy bueno, no ha habido muchas cosas de las cuales teorizar, pero ha sido muy muy divertido y ese final ha sido precioso. Me he quedado muy muy contento tras leer este gran capítulo. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime, como mi Twitter en el que os informo casi al instante de cualquier novedad importante de One Piece, y de cuándo salen los spoilers en los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!